¿Qué es el Código Magenta? No sorpresas, pero sí sobresaltos. Y pues, ¿cómo estás viendo tú, Antonio, este arranque del 24? ¿Cuál ha sido tu percepción esta primera quincena del año? Soy maravillado y encantado de lo bien que te estás sentando el 24. Llevas camino de ir descontando años cada mes. Entonces, seguramente al terminar y ser las elecciones, estarás ya en los felices 35 otra vez. Bueno, dicho eso, creo, querido Ramón, que no hay ninguna sorpresa. Primero, en unas condiciones de las que el mundo no tiene recuerdo. Porque ni siquiera en 1939, en aquel verano del 39, el mundo estaba tan agarrado con palillos y con poquísimas cosas para garantizar la paz como lo está en este momento. Este es el momento, yo creo, más peligroso desde que Oppenheimer, que está ahora tan de moda por las teorías traducidas a acción de Einstein, con su película, creara esos nuevos juguetitos de esa enorme capacidad de esto. guerra en Europa, guerra que además es muy difícil que se quede ahí, porque tiene un dato muy importante, que es, hay demasiados intereses para que lo que era la llamada estabilidad militar de la NATO y la estabilidad política de la Unión Europea pase a mejor vida. Entonces, dime tú, querido Ramón, qué le impide al presidente Zelensky sin dinero, o sea, Europa y Estados Unidos le han mandado 200.000 millones de dólares y ya llevamos en un año y medio, la guerra es cara, es muy cara, y ya llevamos tres redadas anticorrupción en su gobierno. Además, sin excluir al poderoso Ministerio de Defensa. Si las guerras siempre son execrables porque cuestan vidas, son más execrables porque son también unas magníficas oportunidades para robar sobre los huesos de los pobres incautos. Entonces, Zelensky, que sin ayuda no se puede sostener, ¿quién le impide, Dios no lo quiera, que uno de esos misiles se desvíe y caiga en Varsovia? Caiga en Budapest. Por hablar de dos países que no dudarían nada en declarar la guerra de manera inmediata. Y eso significaría el fin de la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte desaparecería, y desde luego la destrucción de la Alianza Europea. Pero es un arma que tiene Zelensky en sus manos frente al Congreso de los Estados Unidos o los presupuestos europeos. Si no me ayudan a que yo salga bien, todos nosotros podemos salir peor. Y eso lo sabe Putin. Por eso Putin está subiendo el nivel. Conforme se le van desgastando los juguetitos a Zelensky, sube el nivel de ataque y, en consecuencia, los daños inevitables a la población civil. El problema, Antonio, es que estarás de acuerdo en que Biden está contra la pared porque tiene ese candado que se llaman elecciones presidenciales de noviembre, en donde si sigue mandando apoyos y ampliando presupuestos, pues va a quedar una posición interna en Estados Unidos bastante más deplorable de la que ya de por sí tiene. Y entonces, pues está... ¿Qué hago? ¿Salvo mi presidencia o salvo al mundo? Curiosa disyuntiva, ¿no? Biden tiene una gran suerte. Yo no sé por qué no. Estoy cerca, pero no tengo 80 años. ¿Cómo veré el mundo con 80 años? Y nunca tendré la oportunidad de ver el mundo sentado en la silla principal del despacho VAL, que fue una vez el despacho principal del mundo. Pero si yo tuviera esa edad y ese asiento y esa posición, no daría muchas más vueltas porque yéndole todo muy bien son los últimos cuatro años de eficiencia. Si ya de los 76 a los 80 debemos a veces perderse entre el baño del despacho VAL y el despacho VAL, imagínate cómo serán los próximos cuatro años. Segundo, creo que Biden, que pertenece a la vieja escuela en todos los sentidos, no solamente viejo por el tiempo que lleva en el planeta Tierra, sino viejo porque lleva 50, 60 años siendo un profesional de la política norteamericana. Entonces, él sabe realmente lo que está en juego. ¿Qué es peor? ¿Un Biden que se acabe, pero que restituya un cierto orden mundial? ¿O una especie de locura como lo que podría ser Trump entrando y negociando al mismo tiempo? Veremos de qué manera con Nataniao. Hay que saber que en este momento el ejército de los Estados Unidos, que está aparcado en los dos mayores carriers, el General Ford Carrier, es el mayor carrier que tiene el ejército norteamericano, lleva 171 aviones de combate a bordo y 5.000 soldados, además de pilotos y todo esto. No lo están para hacer el apoyo o la segunda voz al ejército de Israel. Está para, llegado el momento, impedir que Israel sea el primero que dispare sobre Terán. Sí. Es decir, es un contingente de fuerza no enemiga, pero no aliada. Ya el objetivo de esa fuerza la marca el Pentágono y el objetivo de esa fuerza no es ayudar en todos sin condiciones a Vivi y Nataniao. Eso lo sabe el pueblo de Israel, eso lo saben los norteamericanos y yo creo que en términos generales, incluido Trump, están de acuerdo en lo que se está haciendo. Primero, porque es mejor que la parte sucia y desagradable la haga el otro. Siempre. Y segundo, porque llevábamos 40 años que lo que ha acabado es con el prestigio, la fuerza y la relevancia de los Estados Unidos en el mundo. Es ahora o nunca. Antonio, de los tres puntos sensibles que hay ahorita en el mundo que son básicamente Ucrania, el eje de Israel-Gaza y Taiwán. ¿Dónde percibes tu mayor exaltación? Sin duda alguna, Oriente Medio. ¿Por qué? Ahí es donde está el mayor nerviosismo todavía. No, no solo nerviosismo, la mayor capacidad de destruir los acuerdos locales. Hay que entender que aunque todo fuera falso y todo fuera un invento de Balfour y del Imperio Inglés, hoy la guerra de Ucrania lo que ha venido a enseñarnos al mundo entero es yo yo paso mucho tiempo en la Ciudad de México y yo noto como Tula, como el combustóleo me mata. Tú estás en Monterrey. Y eso que no sé de Monterrey, claro, que aquí está la nata de natas. Tienes cadereita que tiene un nivel de contaminación superior al de la Ciudad de México. Es decir, creo, quiero y me gustan las energías renovables. Pero hay que ser realistas. En este siglo no hay más que fósiles para sostener la demanda energética. Petróleo, gas, carbón en menor medida y dependiendo pero cada vez que se hace una renovable hay que hacerle al lado una tradicional que mantenga el flujo de la continuidad. Mientras la energía no sea acumulable ni guardable no hay mucho que hacer. Es bonito ilusionarnos con que los Tesla hacen un mundo mejor. Pero ¿en qué consiste hacer un mundo mejor? Consiste en que no contaminan por el día sino que lo hacen por la noche cuando usan sólidos para cargar las baterías. Pero está bien Ramón o sea dicho eso hay países que han adquirido una importancia extraordinaria. Ejemplo Arabia Saudita. Claro. Ejemplo Venezuela. Sí. Yo estoy convencido que la suma de Arabia Saudita y Venezuela es un caudal de tal fortaleza sobre las reservas del petróleo que van a marcar mucho lo que es el juego del próximo tiempo por venir. Yo no veo una vuelta a las sanciones incluido Trump porque al final la única pregunta que Venezuela y Estados Unidos tienen que contestar es ¿por qué va a Irán a dominar las reservas venezolanas cuando son los enemigos naturales de los Saudi Arabian que son los otros que pueden competir directamente en número de reservas con Venezuela? Claro. ¿Y qué gana Estados Unidos que es el primer productor de crudo y de gas con esa situación? Es decir hay un nuevo mapa energético en el mundo y ese nuevo mapa facilita y coloca alianzas en base a quien posee la capacidad de controlar de dónde depende el mundo. Por eso el punto más grave a mí me lo parece la gran tentación que es pueden tener Nataniau y la parte que representa Nataniau de los israelíes porque aquí aquí ya hay que empezar a hacer una diferencia durante muchos años yo recuerdo cuando iba a Israel que Israel era como una especie de delegación turística del mundo judío y los judíos de Israel no le gustábamos los judíos del resto del mundo por una razón muy elemental porque ellos defendían el país con su sangre y con sus armas dicho eso hay mucha gente que está con Nataniau pero hay también otra mucha gente del pueblo de Israel que no está con Nataniau y hemos llegado a un punto en el que no se puede menospreciar que por primera vez no estamos cómodos ni vamos a sacar rentabilidad como el pueblo víctima y que por cada uno de los muertos una cosa es la ira de Dios que así es como se llama la medida que propuso Golda Meir a su consejo de ministros después del asesinato de los atletas israelíes en Múnich y que en pocas palabras es el mandato legal del gobierno israelí de acabar con cualquiera que agreda a un israelí no importa el tiempo ni el lugar ese debe saber que va a morir eso es una cosa y otra cosa es ser nosotros los que enseñemos la destrucción sistémica de un pueblo y que no importa si son 5.000 o 50.000 niños ese es lenguaje para los enemigos del mundo judío ese es el lenguaje que utilizaban los nazis ese es el lenguaje y los parámetros sociales que está creando que suponiendo que se gane esa guerra y tendríamos que ponernos de acuerdo en que es ganar porque esa guerra se perdió el 7 de octubre cuando alguien algún día tendrá que comparecer en un tribunal y explicar por qué falló todo sigue sin haber explicación a lo que pasó el 7 de octubre no es creíble que no fuera permitido y eso es lo que y eso es lo que ha desencadenado esta situación entonces a nosotros a algunos nos gustaría ya que estamos en esto acabemos con Terán eso no lo puede consentir los aliados ni el mundo porque inmediatamente después vendría la contrarreacción china rusa de todos va a ver Antonio si volteando un poquito la vista hacia México en este arranque de año yo quiero ir a unos cuantos días antes de que terminara el año porque no lo hemos comentado a mí sí me sorprendió muchísimo este este anuncio este viaje sorpresivo que hizo el secretario de Estado Anthony Blinken a México el 27 de diciembre en plenas vacaciones y yo te pregunto qué es lo que hace que un secretario de Estado del país poderoso como es Estados Unidos pues interrumpa sus vacaciones porque pues hombre si se discute esto el 27 o el 3 de enero si fuera una cosa tradicional normal protocolaria diplomática pues qué más da el 27 de diciembre que el 3 de enero o el 4 de enero sin embargo se vio que esto fue algo serio y de acuerdo a lo que tenemos sabido es que hubo alguna reunión ahí por el día 20 de diciembre en la Casa Blanca y que el presidente Biden realmente está ya pues fuera de sus fronteras de prudencia respecto a México y que pues le pidió a su secretario de Estado que sorry but not Christmas el 27 y te vas a México y te sientas y luego vino la contra la siguiente situación de que el Estado mayor uniformado el Ejército la Secretaría de Defensa la Marina el área de seguridad nacional la parte de inteligencia de México relaciones exteriores y el embajador en México de México en Estados Unidos pues fueran llamados también a la Casa Blanca a sentarse de nuevo en línea frente a un grupo importante de políticos y personajes del gobierno de Biden ¿cómo percibes este arranque de años donde la presencia norteamericana se hace cada vez más evidente y donde bueno pues digamos con todo lo que está pasando se empiezan a destapar todo tipo de cloacas de corrupción en donde ya se empiezan a ver pues lo que todo mundo a Vox Populi comentaba estas presuntas corruptelas de los hijos del presidente y las grandes corruptelas del partido Morena particularmente ahora que se encontraron los teléfonos perdidos de Sergio Carmona el huachicolero mayor que fue asesinado en San Pedro Garza García y quien ahora desde la tumba a través de su viuda maneja el cobro de favores políticos a Morena gobernando Tamaulipas con su viuda yo creo que este año que empieza es un año de una enorme trascendencia histórica cada 12 años son coincidentes las elecciones norteamericanas y las mexicanas pero no cada 12 años el mundo está como está este año cada 12 años elegimos pero no cada 12 años tenemos que elegir con una guerra civil sorda de polarización y desunión norteamericana y con un estado que ha pasado de vivir bajo el crimen organizado al crimen conceptuado concursado aceptado es decir no va a haber paz interna para los Estados Unidos si no hay paz para México y esa paz es multivalente porque parte de lo que siembra la polarización en los Estados Unidos es curiosamente la negación de su origen ese es un país hecho por los emigrantes y sin embargo ahora mismo los emigrantes son un problema de primer nivel para los Estados Unidos que no sabe resolver tiene una completa y absoluta confusión entre lo que son los emigrantes necesarios las condiciones de los emigrantes para legalizarlos los emigrantes que necesitan los emigrantes que vienen de México y todo lo de Centroamérica y tal como va esto los del mundo mundial porque cada vez más por México empiezo a ver figuras que solamente veían el Mediterráneo que eran una parte de representación de África me dicen que son los que llegan de Haití pero me sorprende dominicanos si yo veo veo una lo que quiero decir es a ver la emigración se ha convertido en un problema casi de imposible solución para los Estados Unidos y la emigración es lo que le regaló el presidente López Obrador a Trump todos los presidentes norteamericanos desde el año 40 empezando por SDR le han pedido al presidente mexicano de turno que se ocupara del sur y todos dijeron no el único que dijo sí mandó a la Guardia Nacional y hizo lo que le dijeron fue nuestro presidente entonces el problema de la inmigración ya no es el problema mexicano de la inmigración la política que ha seguido este gobierno en estos cinco años ha hecho que no exista diferencia entre nuestros problemas de inmigración con el problema de los Estados Unidos de inmigración porque aunque no son nuestros quieren entrar a través de nuestra frontera y entonces tenemos un problema que es prácticamente irresoluble para cualquiera pero que en nuestro caso es todavía peor por lo que significa el deterioro y la desaparición del Estado tal como lo conocemos un problema tan grave de concentración de gente que quiere cruzar al otro lado requeriría unos servicios de seguridad capaces de mantener el orden México ha perdido toda la capacidad de mantener el orden para los ordenados los desordenados los autóctonos los emigrantes es decir no tenemos una capacidad de volver a controlar el orden en nuestro país y eso se nota dicho eso pues naturalmente es un problema en el que una la campaña americana inevitablemente nos va a colgar parte de la responsabilidad aunque no la tengamos del tema de la inmigración dos no va a haber distintos entre el emigrante bueno y el emigrante malo todos son emigrantes malos todos somos emigrantes malos tres el Estado mexicano ha perdido el control de poder haber creado unas políticas de estímulo de especialización de desarrollo económico ahora ya hasta enero del 2025 no podemos hacer nada consistente con el T-MEC ¿por qué? porque el NIRS-CHORING exige garantía energética garantía legal garantía que no te van a matar garantía hídrica y ni por parte norteamericana ni por parte mexicana se dan las condiciones para establecer los acuerdos que den las garantías que necesitaría la teórica expansión de nuestras industrias dicho eso nos encontramos con un problema de querer controlar o sea nosotros no podemos controlar a los nuestros porque si pudiéramos una de dos o como política de Estado como hizo Elizabeth I en Inglaterra ella tenía muchas piratas y lo arregló aliándose con los piratas y nombrando a Sir Francis Drake Sir Francis Drake yo no sé si vamos a hacer el Águila de Oro al Mayo Zambada pero da la impresión quizá quizá al Mayo Zambada no pero a Ricardo Peralta sí por ejemplo no o sea aún en fin lo que te quiero decir es esto está muy complicado y luego no nos equivoquemos tenemos que saltar una cosa es el presidente ahora iremos a él otra cosa es todo lo que se va desgranando yo no sé por qué alguien creyó en algún momento que esta a estos ensenios acabaría teniéndole la protección del teflón presidencial y que nada hiciera o sea realmente se ha comportado como si fuera la declaración de Trump yo puedo matar mañana a uno en la quinta avenida y ni siquiera me detendrían ¿te acuerdas cuando dijo eso? de acuerdo totalmente bueno entonces era claro y era evidente que más pronto que tarde le iba a llegar y le llegó y empezó por los hijos y ahora tienes unas situaciones que vamos a suponer que son exageraciones uno se puede equivocar en los amigos se puede equivocar en los maridos en las mujeres en los hijos pero ya es mucha equivocación cuando te vinculan tanto a temas tan específicos como los medicamentos y el estado de Quintana Roo el balastro ahora ya no con el con el con el hijo más porque la verdad es que los hijos del presidente han pagado el tributo de no ser hombres públicos son hombres si no secretos si muy dispuestos al menos dos hay otro que no le importa que lo vean pero hay dos que si les ha importado y han seguido una política de muy bajo perfil probar que sus negocios son ilegales o basados en pues mira es que es un problema de que lo más fácil es suponer que están hechos sobre el tráfico de influencias y que pena si no es verdad pero como le pasaba al César serlo y parecerlo es decir no no tiene pero por si no te diríamos bastante con eso Ramón que es muy preocupante porque es muy preocupante porque esos son misiles lanzados al corazón del presidente da igual que no quieran que si quieran que lo quieran reventar el caso es que el ataque es frontal y carne de su carne y sangre de su sangre pero además suenele por el otro lado resulta que aquí este es el único país de la tierra que tiene una situación como como si fuera una película del padrino matan a uno en una barbería y un año y medio después aparecen los testimonios directos guardados por él mismo que explican que efectivamente era el capo pero no el capo del huachicol el capo de las albanas el capo del partido gobernante el que solucionaba no solamente porque era muy generoso que la gente pudiera ir y venir en el avión a su costa sino que realmente hacía posibles que las campañas funcionaran que el presidente del partido tuviera la tranquilidad que de qué se trata 500 millones eso no es nada que los ponga que los ponga este que los ponga Carmona quiero decir es una manera de comportarse que efectivamente no son iguales son peores o sea es una cosa realmente muy peligrosa y qué va a hacer el presidente con todo eso lo va a dejar como está no lo va a investigar han pasado ya 10 días desde que el código magenta hizo público los documentos que yo sepa no hay ninguna investigación en marcha no no pasa nada no hace nada ni la fiscalía va de oficio ni nadie al contrario incluso sale Mario Delgado ya públicamente a decir no yo no no tengo nada que ver o sea adoptando la misma actitud valemadrista por así decirlo del presidente que es lo que les ha funcionado hasta ahorita como teflón claro pero mira una no hay que menospreciar los sentimientos del pueblo una de las cosas más emocionantes y más difíciles de prever casi como cuándo y dónde se va a producir un sismo es el terremoto de la emoción popular la historia tiene un comportamiento simétrico y ordenado la explosión es siempre aleatoria nunca se sabe que rompe desde la propia revolución francesa donde el abogado de la lanter contaba que ese día el día el 14 de julio ese día bebió tal vez un poco más de la cuenta pero hizo el mismo discurso que llevaba años haciendo contra la nobleza solo que ese día prendió en el estado de ánimo popular y la bastilla cayó y cayó todo segundo en un pueblo como el nuestro donde es tan importante ser un buen súbdito del tatuani donde el presidente es ni siquiera mirarle a los ojos porque es una falta de respeto hacer eso quitarle al presidente la posibilidad de que nuestro pueblo elija la habilidad política no equivocándose en a quién tiene que seguir es mucho entonces claro que el nivel de deterioro de ataque ahora mismo al final del sesenio es total como no fue en los siguientes cinco años ya no hay teflón el teflón es ahora para el que sigue claro y precisamente de eso hablando de eso cuál es su sensación de este fin de las famosas pre-campañas antes de que arranque oficialmente ya las campañas en donde tuvimos a una Claudia Chemban pues que se dieron sus incidentes importantes en la campaña porque pues al ministro Saldívar no lo dejaron pasar de la valla del Populum para que fuera al presidium creo que también le pasó algo similar a Tatiana Cloutier que después ambos de declarar y profesar de su amor a Claudia Chemban pues terminaron siendo pues puestos del otro lado de la valla y de una otra manera pues no sé si es una un simple accidente o es algún mensaje lastimosamente ver a al ministro Saldívar que fuera presidente de la corte totalmente sometido a las explicaciones de Mario Delgado en una en una en una él de un lado y el otro del otro y bueno también el fin de la campaña de Xochitl Galvez que parece que tuvo un buen final un repunte por lo menos en la cuestión del enfoque y terminó mejor la campaña de Xochitl que la campaña de Claudia ¿cuál es tu tu visión de esto? ¿cómo lo viste desde tu punto de vista? Mira yo creo que aquí estamos teniendo un problema muy grave que es quien controla controla tanto que ha querido controlar desde lo que había que hacer a cómo hay que hacerlo y a cómo hay que sentirse mientras se hace y le hemos quitado a esta campaña la posibilidad de que la gente madurara de que la gente se encontrara de que se notara si tenía algo que decir o no si iba a servir o no si realmente pese a que hubiera un designio presidencial se tenía todo lo necesario para triunfar empezamos la campaña con una gran y terrible pregunta que sirve para las dos mientras sigan siendo dos que es y quien las acompaña a ver yo durante todos estos cinco años siempre pregunté la 4K la 4K sí pero la T se concreta en T por lo tanto la 4K segundo ella va a consolidar el segundo piso significa que va a hacer de Palacio Nacional a San Lázaro un segundo piso qué significa qué es eso del segundo piso cuál es la oferta cuál es la promesa cuál es el sueño necesitamos o no necesitamos a los que trabajan en este país necesitamos o no necesitamos a los miembros de las fuerzas de seguridad y armadas que entienden que entre su trabajo está poner su vida en peligro pero no cavando por la calidad del balasto del Tren Maya sino por las balas de los enemigos quién defiende al pueblo de México quién cuál es la oferta cuál es el programa de quién se van a ver acompañados edades medias de lo que se ha exhibido los setenta y tantos ahí hay mucho tinte en los pelos de los que se han exhibido como los compañeros necesitamos fuerza joven necesitamos nueva sangre que pueda de verdad con un sentido de moderno porque al final aquí no somos los mismos somos diferentes oiga Morena es el PRI redivido en malo así es el PRI se balcanizó al final Morena se estaba balcanizando al principio a ver explícale a nuestro auditorio a qué te refieres con balcanizar a Morena si hubo un momento en la vida de Europa en la que se crearon una serie de estados que impedían que los problemas de lo que era Serbia Bosnia Sarvievo hiciera estallar de Guaslava o España Cataluña País Vasco que es igual balcanizar es una definición de explicar que los conflictos locales internos acaban con una idea general una idea general puede ser un país o puede ser un partido en este momento entre las insatisfacciones producidas por el que quiere ser el número uno y no lo es entre la comitiva en ese proceso acelerado a hacer de Morena el PRI a toda costa cuanto antes pues te encuentras con que hay mucha lucha por territorios y por ambiciones como si fueran los Balcanes se han impuesto unos candidatos que no eran morenistas eran PRIistas claro eso solamente lo puedes explicar de una manera que es diciéndole a la gente oye es que aquí de lo que se trata es de repetir el modelo es lo que fue lo que funcionó ese es un cambio dos ¿quién va a mandar? el problema siempre es el mismo ¿quién manda? aparte del presidente ¿quién manda? ¿cuál es el modelo del poder de esta oferta electoral? oye ni Chassil Galvez ni Claudia Chainbaum lo han ofrecido porque no lo pueden ofrecer porque hay un problema muy grave a ver cuando a Claudia Chainbaum le toque por casualidad por decisión porque quiera porque es muy legal porque realmente quiere hacer todo lo mejor para el país investigar el lío Carmona-Peralta ¿con Peralta qué hacemos? ¿le preguntamos a Olga Sánchez Cordero? no le preguntamos ¿qué hacemos con Peralta? ¿por qué Peralta sigue siendo una clave ojo con poder y con capacidad de atemorizar y en primera fila de la organización de lo que es el voto de Morena el voto de Morena ¿quién lo da aparte de la figura esta mágica casi casi divina de la presidencia? ¿quién lo da? es que tenemos que evolucionar no nos podemos quedar en las contradicciones ni en las mañaneras eso es la historia no es el presente claro el presente es que no podemos ir a un proceso electoral que no tenga una mínima de calidad moral probada no podemos no puede ir la candidata de la oposición con lo que es la suma de los fracasos de los últimos 20 años porque entonces pasará aquel viejo principio en política que es si haces lo de siempre con lo de siempre pasará lo de siempre así es a ver Antonio sí, perdón creo que ha llegado el momento de que nos de que nos tomemos en serio nosotros o sea en otras aventuras comunes que hemos tenido yo me acuerdo que en el número cero escribimos cada uno un editorial y y el editorial era a la calle que ya es una bueno pues en este momento si tuviéramos que escribir un editorial de este momento sería ya abandonemos la trampa de la mañanera empezamos a preguntar por cosas que de verdad nos importan ejemplo quien le va a dar seguridad tranquilidad y desarrollo a Nuevo León política es presupuesto los presupuestos han desaparecido y los gobernadores son alcaldes pero alcaldes para los festivales de verano y eso no alcaldes para para obras alguna obra importante ya se encargará de hacerla el Estado o los amigos del Estado cuál es el balance cuando acabe este sexenio qué habrá pasado hemos hecho tres obras que yo no voy a ser tan ligero de descalificar y soy consciente de lo que ha costado hacerlas cuyo resultado en el sentido de beneficio social se ve muy lejos yo veo muy lejos el beneficio social del tren valla excepto el que ha producido en un doble sentido hasta aquí que es cómo ha mejorado la calidad de vida de una serie de elementos de los ejércitos mexicanos y cómo ha empleado la mano de obra intensiva en el sur que era necesario no sé si para destruir los cenotes pero desde luego sí para construir una vida la refinería no sé Ramón o sea pero el problema está en que si tú sumas las tres obras simbólicas más el inicio con la destrucción de Texcoco aquí nos hemos comido varios billones de pesos por nada o de mucho tiempo a ver Antonio para cerrar este al punto no podemos dejar de ver el avance tan significativo que está teniendo en Estados Unidos pues la ola Trump esta ola en la cual pues Ron DeSantis se bajó dijo hasta aquí llegué se sumó a Trump únicamente quedó la la embajadora y de una u otra manera pues ni siquiera donde es ella originaria pudo pudo derrotar a a Trump es decir inevitablemente Trump es el candidato a vencer si algo judicialmente no lo para que pues ya ya sería bastante bastante cuesta arriba y pues como estás viendo tú porque yo hace unos días escuché a un empresario decir que a él no le preocupaba lo que viniera de la 4T si seguía o no seguía la preocupación real para él era si iba a entrar Trump o no que México puede sobrevivir de la 4T pero quizá otros cuatro años de Trump sería sumamente difícil sobre todo con las amenazas fronterizas del bloqueo naval etcétera etcétera ¿cuál es tu punto de vista aquí Antonio? no mira yo primero no no comparto los pronósticos catastróficos de un Trump Trump es un señor que está aquí que aunque vive en su mentira aunque tiene otros datos aunque él usaba el Twitter mientras existía para comunicarse pero es un tipo por definición pragmático lo primero que en este evento quiere es salir intacto y volverse a sentar en el despacho oval y no en un presidio a ver o sea eso cambia bastante la perspectiva segundo si gana la presidencia y tiene la tentación de la venganza y la vuelta como sea pues va a tener un muy serio problema porque la situación del mundo admite pocos juegos muy poco tercero México es sin duda alguna la piñata que es lo más fácil lo más barato como hará que escribió Pompeo no hay que presionar mucho para que estos cedan en todo de la parte del libro de Pompeo nunca desmentida de que rápidamente nos vinimos a hacer lo que nos dijeron entonces como es un problema que afecta a la seguridad seguridad estructural de los Estados Unidos pues yo entiendo que la solución solo puede ser conjunta y pactada pero además ya no hay vuelta atrás o tú deshaces el T-MEC o tú haces posible el T-MEC entonces así como nuestro país es el que más ha frivolizado el T-MEC porque ha incumplido el acuerdo energético porque ha incumplido una serie de acuerdos los Estados Unidos saben qué importancia tiene eso en su economía y en su política yo no creo que un segundo mandato de Trump fuera ni copiado del primero ni tan catastrófico lo que sí creo es que la situación pero no por Trump la situación por los pueblos mágicos mexicanos por los Estados por el dominio por la hegemonía del crimen organizado no permite que no haya una intervención que debe y ponga la situación de la seguridad interna de los Estados Unidos pero no por invasión sino por cooptación con los Estados Unidos porque también es su seguridad ahí tienes el fentanilo entonces vamos a ver a un Trump con mucha muchos problemas con un nivel de desgaste de torear los procesos que le quedan y con la necesidad de recuperar el control de su país para sí mismo y para sus intereses y ahí no tiene mucho camino él no tiene ni bala ni soldados como para obligarnos como país bueno Antonio el tiempo se nos termina evidentemente hay mucho que hablar podemos estar aquí toda la mañana hablando de lo que viene para este singular 2024 tanto en México como en Estados Unidos y en ambos países lo que sí es lamentable es que aquí en este país haya un impas de silencio importante incluso en la oposición que no reacciona ni con los hijos del presidente ni reacciona con el caso de Carmona a pesar de estar en la mesa las evidencias tan claras y si en cambio congresistas americanos como bueno ha habido congresistas demócratas y congresistas republicanos que están pidiendo al gobierno americano pues que salgan a atajar este problema del huachicol fiscal que está pasando por México como una cosa de alarma es lamentable que estén más preocupados de aquel lado que de este lado de lo que está ocurriendo y pues esperaremos a ver qué qué sucede en los próximos días por lo pronto esperemos en unos 15 días volvernos a ver y ver cómo pues arrancaron ya las las campañas presidenciales ahora sí oficialmente y enhorabuena y síguele abrazote gracias un abrazo